Hola mis amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a su canal. Gracias a todas y a todos por darle play a este nuevo video. Yo soy Yoli, por si tú eres nuevo aquí en el canal, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, hoy les traigo otro video, sí, en colaboración con las princesas que ya saben, ya son de familia. Después de ver este video puedes pasar a sus canales de ellas para que las apoyes también. Ya sabes que aquí en la cajita de información están sus links directos a sus videos, así es que no tienes un no voy a pasar. Y pues bueno, hoy decidimos traer este reto de cocinando con 10 dólares. 10 dólares puede decir, uno es muy poquito, pero no, en verdad se pueden hacer comidas muy ricas con poco dinero. Así es que pues bueno, aquí está mi bolsita. Para comenzar les voy a mostrar lo que yo compré aquí en Walmart. Walmart compré estas cositas y como pueden ver aquí me salió ni más ni más que en 3.69. Y lo que yo compré fue una sopita de judeo. Compré, claro, como toda una buena mexicana para hacer una salsa chiles. También compré un repollo. Compré papas, 3 papas. Compré de esta papa porque no encontré la amarilla, entonces pues, ni modo, me va a tocar utilizar estas rojas. Y también compré este, este en realidad no va a ir en la receta, pero tenía pensado hacer otra cosa. Nada más que luego dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Así es que pues bueno, decidí ponerlo. Brócoli, pero bueno, como les digo, pues este no va a ir en la receta. Oye, es opcional cada quien, ¿no? Y por último compré ahí estos tomatillos para hacernos pues una salsa. Y como les digo, todo eso me salió en 3.69. Espero puedan verlo. Ahí está, mis compritas que hice. Ay, no sé si puedan verlo, pero bueno, se los voy a dejar por ahí. Lo que voy a hacer es comenzar a poner mis papas a cocinar con abulta. Vamos a lavarlas bien y luego las ponemos a cocinar. Ahora también mis chiles a cocinar para hacer una buena salsa. A mí en personal me gusta la salsa que pique, ya que si no pica siento como que le falta ese saborcito picoso. Y tomates con un poquito de cebolla y un pedacito de ajo. Ahora vamos a estar poniendo tantito aceite en nuestra olla. A mí lo personal me gusta que se caliente poquito el aceite porque si no se calienta siento que sabe así como, ay no sé, como crudo. No sé, pero me sabe raro la comida. Entonces siempre me gusta calentar el aceite un poquito. Se me andaba olvidando. Ya por aquí pues tenemos nuestras papas cocinando. Aquí está nuestro tomatillo y nuestros chiles también. Así es que vamos a hacer nuestra salsa. En verdad que ya tengo tanta hambre y ya se me están tojando así como, espero, espero que los chiles salgan picosos. Porque si no, a veces la salsa sabe como dulce y no me gusta en verdad. Entonces espero que salga picocito. Para nuestra pompita caliente. forceikka Росс? QuéBLE? A partir de los chiles. No, no. No, no. La salsa se te da acá no se le hace. Pero, si le house chilela. Yo soy chile. Entonces la sangre nació. Son. ¡Gracias! ¡Gracias! Le puse un pedacito de cilantro y también le puse caldo de pollo del North Switzerland Y nada más lo dejan hervir un poquito, ya que esté hirviendo le vuelven a vaciar un poquito más de agua Pero ahorita lo dejan así para que se contren los sabores Y bueno como pueden ver ya aquí ya están los tomatillos para hacer mi salsa Y las papas pues así van también ya casi están Vamos a moler nuestro chile Le voy a poner un pedazo de cebolla Y también un poquito de cilantro Y por supuesto no puede faltar la sal Vamos a probarla para ver si es que Ahí tío se está súper picosa Pero está bien buena Y bueno ya aquí tenemos nuestra salsita Ahora la vamos a hacer a un lado Aquí está la papa y nuestra sopita voy a estar picando y el repollo Lo voy a poner por aquí Y solamente yo voy a estar picando esta poquito Ya que simplemente pues mi hermana y yo vamos a estar pues comiendo los tacos con la Con el repollo Siempre quiero decir lechuga pero con el repollo Este entonces pues por eso es que voy a picar poquito Y pues aquí ya tenemos nuestra lechuguita Como ven ya está lavada A mí me gusta así como bien finita que esté No sé ustedes pero a mí lo personal me gusta ponerle este repollo a los tacos Que son nada más así como como que nada más se doblan a los doblados Me gusta ponerle repollo Y me gusta ponerle lechuga a los que son así como flautas A esos me gusta ponerle lechuga Este no sé siento que van que van mejor la lechuga con los tacos cerraditos Entonces este por eso ahorita estoy utilizando el repollo Y este va para el repollo Y ahora vamos a estar rayando nuestro queso Así ya va la sopa Vean que rica se mira Y está de sabor súper bueno Ya tengo hambre Bueno chicas aquí ya tenemos nuestras papitas bien cocidas Y ahora las vamos a estar machucando muy bien Como aplastando Y después le vamos a poner tantita sal al gusto Hay personas que le ponen queso aquí junto con la papa A mí en lo personal no muy me gusta Entonces este yo simplemente nada más le pongo poquita sal Pero como les digo pues ahora sí que es al gusto verdad Y bueno aquí ya voy a empezar a hacer mis taquitos Estos primero los voy a hacer como les digo nada más doblados Y ya los otros los voy a hacer así como flautas Y ya esos pues así le gustan a mis niños Entonces esos los voy a hacer así en flautas Y ya nada más pues los vamos a pasar a dorar en aceite Yo hice 7 tacos por ahorita Pero como ven pues me sobró bastante papita Entonces yo creo que para unas 4 porciones O hasta 5 porciones Si alcanza esta comida Tanto la sopita como este pues los tacos Y aquí pues ya vamos a preparar A mí abajo este antes de ponerle todo Me gusta ponerle tantita crema Y ya después le pongo pues el repollo Le vuelvo a poner crema Ay chicas lo estoy viendo otra vez Y se me está antojando Y pues bueno este después paso a ponerle un queso Y por último esa salsa que quedó de verdad bien buena chicas Y solo con 10 dólares vamos a comer muy rico Y ya luego